Miren, vamos con la noticia, señores. El Tribunal Supremo Electoral dice que Leónel Fernández está acto para ser candidato presidencial para las elecciones del 2020 por el partido, que se le cambió el nombre, el Partido de los Trabajadores Dominicanos, por la fuerza del pueblo. El Tribunal Superior estableció que el expediente, el expresidente Leónel Fernández no tiene ningún impedimento constitucional ni legal para ostentar una candidatura a un puesto de elección popular en los comicios generales del 2020, mediante una sentencia que contó con el voto de cuatro de cinco jueces que compone esta alta corte. Los jueces del Tribunal Superior Electoral declararon inconstitucional e inaplicable al doctor Fernández el artículo 49, numeral 4 de la Ley 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, y el artículo 134 de la Ley 15-19 de régimen electoral, así como la parte final del artículo 10 del reglamento para la escogencia de candidaturas mediante convenciones o encuestas dictado por la Junta Central Electoral del 7 de mayo del presente año. Los textos declarados inconstitucionales por el Tribunal Supremo Electoral, mediante la vía difusa, sólo vinculan a las partes, prohíben a los precandidatos de un partido participar por otro en el mismo proceso electoral. La Corte Electoral acogió la solicitud de declaratoria de inconstitucionalidad presentada por el doctor Leonel Fernández, a la cual se adhirió el Partido de los Trabajadores Dominicanos, PTD, por considerar el Tribunal que desconoce lo previo en el artículo 22.1, 22, 74.2 y 123 de la Constitución, porque impone requisitos no exigidos de la Carta Magna para ostentar una candidatura a un puesto de elección popular. Bajo ese criterio, el Tribunal rechazó una demanda incoagada por Francisco Antonio Ventura Felipe en contra de la resolución número 4 aprobada por la onceava convención nacional electoral celebrada por el Partido de los Trabajadores Dominicanos el pasado 27 de octubre del presente año, en el cual programó al doctor Leonel Fernández como candidato presidencial y se aprobó el cambio de nombre de ese partido para denominarse la Fuerza del Pueblo. Bueno, esto es un paso y quise leer textualmente lo que se ha estado comentando de la decisión del Tribunal Supremo Electoral sobre la habilitación, o sea, constitucionalmente según los jueces, que de 5 a 4 votaron a favor de que había que habilitar al doctor Leonel Fernández para que pueda ir a los comicios del próximo mes de mayo de 2020. Ahora bien, el jurista Julio Curi colgó en su cuenta de Twitter, vamos a presentar, señor director, voy a leer, dice el jurista Julio Curi, en casa de pobre la alegría dura poco. Si tenemos la imagen, señor director del Twitter, que subió Julio Curi. Esto a referirse, el fallo del Tribunal Superior Electoral solo tiene efecto entre las partes del proceso que él originó. No, no le es oponible a la Junta Central Electoral ni a ningún otro tercero. Los artículos 49.4 y 134 siguen presumiéndose constitucionales. Señores, yo le dije que esto iba a ser un debate muy fuerte. Y ahí cita el artículo 134. Dice Julio Curi, solo si el Tribunal Constitucional de la República Dominicana declarase la inconstitucionalidad de dichas normas, el efecto fuese ergar onens, que significa ese término, significa que es una alocución latina que significa respecto de todos o frente a todos. Eso es lo que significa el ergar onens, que cita aquí el jurista Julio Curi. Dice así, pues solo ese órgano puede expulsarla del ordenamiento jurídico, entre tanto todo sigue igual, excepto las partes, en el marco del proceso procedido por el Tribunal Supremo Electoral. Y sigo citando, esto lo colgó Julio Curi esta mañana en su cuenta de Twitter. En palabras llanas, ese fallo no vincula a la Junta Central Electoral que preserva su soberanía para admitir o no la propuesta de la candidatura de Leonel Fernández. Y como dije antes, estoy seguro que no itnamitará. Dice Julio Curi, finaliza lo que colgó en Twitter, tanto Radamés Jiménez como Fermín Cabral son los autores de la demanda que hoy decide el Tribunal Superior Electoral, la coincidieron, prepararon y gestionaron su fallo. A los dos les adelanto que se preparen, que apenas han ganado una batalla, no la guerra. Señores, esto está, si ustedes ven, el Tribunal Superior Electoral, según Julio Curi, tanto Radamés como su compañero, condicionaron al Tribunal para que fallaran a favor de que se habilitara al doctor Leonel Fernández para las próximas elecciones presidenciales de mayo de 2020. Ahora, Julio dice que la Junta Central Electoral es independiente y que la Junta tiene la última palabra, diciendo y afirmando que la Junta no va a aceptar esa candidatura. Y le dice, cito, a Radamés y al otro compañero, que ganaron una batalla, mas no bien ganaron la guerra. O sea, esta política se está poniendo, señores, cada día menos entendible. Para nosotros, los votantes, ahora, eso se tiene que definir ya. Anoche había un juidero en la Junta Central Electoral, los partidos inscribiendo las candidaturas congresionales y municipales de la venidera elecciones en el próximo mes de febrero. Pero bien, vamos a esperar cómo se va a desarrollar este circo político.